yo soy el guardián de la memoria este archivo es realmente es muy importante si te cuento que hay 108 años de historia donde hemos registrado todos los acontecimientos nacionales y muchas fotografías que digamos han tenido para mi impacto en la vida social en la vida política pero las fotografías que recuerdo a nivel político por ejemplo me acuerdo la posesión de olaya rera una fotografía de 1930 o cosas tan la primera vuelta a colombia ahorita me acuerdo la primera vuelta a colombia donde los ciclistas llevaban por ejemplo para pasar los ríos las bicicletas al hombro son fotografías bellísimas que la gente de pronto no sabe que eso pasó una efemeride o las efemerides son hechos noticiosos que pasaron un día como hoy pero hace cierta cantidad de años eso no es que pasó hoy hace 25 hace 50 y hace 100 que es como el tiempo que tiene el periódico definido para hacer las efemerides encuentras cosas muy curiosas también chistosas la forma en la que hablaban es muy interesante la verdad es como literal una máquina del tiempo estos archivos son tan importantes que siempre hago una invitación para que ustedes que son tan jóvenes y están tan pegados al computador vuelvan a coger estos lindos tomos que son una maravilla